Nosotros vamos a hacer una jornada de lucha nacional impulsada por la FESPROSA con varios sindicatos de trabajadores también que adhieren motivada por la situación de que a nivel nacional no nos reconocen como equipo de salud y lo que supuestamente iba a ser un reconocimiento que es el pago del bono en cuatro cuotas de 5.000 pesos sorpresivamente nos hemos encontrado con que no va a ser para el equipo de salud no se reconoce al equipo de salud sino que va a ser para solo las personas que directamente estuvieron tratando pacientes con COVID de entrada se excluyó es a toda la gente que trabaja a todos los compañeros y compañeras que trabajan en lo que sería atención primaria de la salud que sería el primer puesto de atención En nuestra provincia nosotros la vamos a instrumentar mandando a nivel nacional subiendo fotos con cartelería en contra de esta medida de desconocimiento del equipo de salud en general que el bono sea para todos que haya paritarias nacionales y provinciales y este sí es un reclamo al gobierno provincial tanto en salud como la paritaria general salarial también queremos si bien participamos desde hace 15 días en el comité de crisis provincial nosotros queremos participar también de los comités hospitalarios en los distintos pueblos porque la opinión de los trabajadores y la protección de los trabajadores es muy importante y tenemos la mirada desde este lado que es lo que hacemos en el comité de crisis provincial Nosotros le hicimos una entrevista al ministro Ernesto Franco donde dijo que las paritarias tienen que esperar por esta situación que estamos atravesando no es un buen momento para llevarla a la discusión es un reclamo que varios premios vienen realizando ¿qué piensan ustedes? Nosotros tenemos que empezar a conversar cómo va a ser el año de aquí en más cómo se va a llevar a cabo y además porque hay respuestas que el gobierno nos debe respecto de un código que es el 036 que viene pospuesto desde fin del 2018 no lo cumplió nosotros necesitamos conversar sobre ese tema necesitamos conversar sobre lo prometido en las asignaciones familiares que es otro tema muy preocupante porque están muy bajos en el valor y necesitamos que nos escuchen y conversar no nos reciben, eso es lo grave